¡Pártanle! ¡Qué lastia! ¡Qué desperdicio! ¡Qué mala onda! ¡Qué pase! ¡Pártanle! ¡Vacame! ¡Vacame! ¡Montane! ¡Pártanle! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Once you bring gang weapons back to an agency supply point, you can reclaim them from any available agency supply point. No queda de otra ¡Al piso! ¡Fuck! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Mete a la chistada! ¡Cúbranse! ¡Hora de morir! ¡Muérate! 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 ¡Muéranse! 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 ¡Te voy a matar! ¡Hora de morir! ¡Muéranse! 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 ¡Hey! ¡There's Martinez! ¡Qué frío! ¡Nos papás eran parientes! ¡Muéranse! ¡Cúbranse! ¡Me dieron! ¡Muéranse! 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 ¡Ah, mierda! ¡Bastardo! ¡Carajo! ¡Eso duele! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Me voy a matar! ¡Muéranse! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agent flambé! ¡Suscríbete! 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 Las armas son un poco tolerable, pero eso no da usted el derecho a abusar. La damage de la línea de trabajo es tolerable, pero en la extrema, lo demoró su progresión como un agent. Nueva agency intel, agent. El Volk, el Wolf, es un beast que se rechazó con. Tired de luchas de luchas para la pobreza y no reconocimiento, hardened militia from all over Eastern Europe came together to put their skills to more profitable use, organized crime. The Volk brought with it a strong PAC work ethic and a vast horde of munitions and armored vehicles of war. The mob's wolves embrace strict military discipline and are experts in the use of firearms and explosives. They bolster their ranks with skilled illegal immigrants and use the rest as a disposable workforce. Your HUD shows how you're evolving according to your performance. The different colored markers emitting from dead criminals represent which skills are improving. Be careful, agent. Killing civilians slows down your skill advancement. ¡S meny ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! ¡Ahí, vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esperaste, me da clickada! ¡Ya! ¡Gracias! Agent, ¡those peacekeepers need your help! Agency Intelligence suggests questionable activities in an apartment complex in the southeast of La Mougre, South Island. Basic explosive skills are such that any explosive ordinance you use has an effective blast radius of at least 20 feet, with a proportionate delivery of force and damage. Adios. Such a healthy display of physical strength, unleash your untapped raw power by using brute force to remove criminals. Your athletic skills are improving, Agent. Your typical running speed is increased, and you can now jump to a height of around 15 feet. I'm going to kill you! ¡Suscríbete al canal! Downloading new agency intel to your personal network agent. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gang members are shown on your tracker in three states. Grey are patrolling, yellow are actively seeking you out, and red are engaged in combat. There's an agency supply point nearby agent. Locate it, and then eliminate the gang members protecting it. The basic explosive skills are such that any explosive ordnance you use has an effective blast radius of at least 20 feet, with a proportionate delivery of force and damage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Violeta is in range. Track her down and complete your assignment. ¡Suscríbete al canal! I'd like to try something more effective than knocking on the front door, agent. Fartios. Fartios. ¡Suscríbete! 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 Extra crispy. Extra crispy. Extra crispy. So good. Thank you.